Chilenos y chilenas, les quiero primero agradecer la confianza que me han dado para poder estar en este lugar hoy día y quiero que sepan de que hemos escuchado la voz del pueblo y de que estamos decididos a jugárnosla para construir un país que sea más justo, más digno, más seguro, más igualitario, en donde se mejore no solamente con promesas de futuro, sino con cuestiones bien concretas. Que en sus barrios la salud en los SESFAM sea mejor, que las personas mayores tengan pensiones dignas después de haber trabajado una vida, que puedan llegar a sus casas antes porque las jornadas de trabajo no sean tan extenuantes y nos las vamos a jugar por las 40 horas, que las pymes puedan surgir y tengan el apoyo del Estado para aquello, que las regiones tengan poder en sus territorios y que haya seguridad y orden para poder vivir en paz, eso es un compromiso, se los digo totalmente de corazón, con convicción y espero que nos den la oportunidad de no repetir las mismas recetas fracasadas de este gobierno, sino de jugárnoslas por un cambio con juventud, aprendiendo, por cierto, de las experiencias del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!